Basta ya de matar, basta ya de asesinar Son bestias y docentes, ya no pueden jamás Ya no pueden más Ya no pueden más Ya no pueden más Y asesinan sin piedad, son aclamados con verbor Y la gente sin saber que matan sin piedad Sin piedad Matan sin piedad No, sin piedad Basta ya Basta Basta ya de matanzas No autorismo, no amolecia Basta ya de Jesús de la gran matanza Basta ya